Me estás agotando la paciencia, Jimena. Pero me dices que te deje en paz y eres tú la que me sigue a mí. No te hagas la mosquita muerta. Sé que ayer estuviste en la casa del bosque. ¿Te creías que no me iba a enterar? Puedes engañar a mi hijo, pero a mí te va a ser un poco más difícil. ¿Qué vas a hacer? Nada. Si me devuelves lo que te llevaste. No sé de qué me hablas. El colgante, Jimena. Dámelo y no volverás a tener problemas conmigo. ¿Y a ti por qué te interesa tanto esa baratija? No es asunto tuyo. Pues no te perteneces, del hombre al que tienes encerrado. ¿Quién es? Eso a ti no te importa. Y te recuerdo que puedo hacer una llamada y contarles dónde estáis. Hazlo y no volverás a ver ese colgante. Dámelo. Y te diré dónde está tu hija. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Piénsalo. Pero la oferta no va a durar siempre. Tienes hasta mañana por la mañana, a las ocho en punto. ¿Qué te he dicho esta mañana? Deja de meterte en mis asuntos. Perdona, pero esta mañana solo hablabas tú y no he podido decir nada. ¿Y qué querías decirme? ¿Que me mentiste? ¿Que no estabas solo? ¿Que estabas con Jimena? ¿Qué es ese sitio? Había unas macetas con mariposas y ese hombre encerrado. ¿Qué significa? Mamá, ¿qué te tenés con Jimena? ¿De qué va todo esto? Olvida todo lo que has visto. Y ni se te ocurra volver a mezclarte con esa mujer. O te lo juro, acabarás como tu hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?